Hoy en día no podemos discriminar el dinero y tenemos que abrirnos a aceptar nuestro dinero, aceptar el dinero de todos. ¿Y dónde nos ha fallado? Punto número uno, ahí comienza Carlos con sus nichos. Punto número uno es, nicho, ¿a quién le quieres vender? Por lo regular comenzamos vendiéndole a la gente más cercana a nosotros. Si yo me haya mantenido vendiéndole a la gente más cercana hacia mí, yo ya me diría muerto de hambre. Porque la comadre, la prima, la vecina, pues no puedes crecer. Hoy en día tenemos esta gran herramienta que es la venta digital, que es la venta en línea, que nos permite venderle al mundo. Pero entonces tenemos que adaptarnos. Punto número dos, que tenemos que poner en práctica, por tal de no discriminar al cliente. Ofrece lo que la gente quiere, no lo que a ti te gusta. Ofrece lo que la gente quiere, no lo que a ti te gusta. Punto número tres, ¿discriminamos la tecnología? Pinterest es una herramienta para llegarle al nivel económico medio alto. Poshmark es una aplicación de ventas para llegarle al mercado medio alto. Y yo amo Facebook Marketplace porque es el kinder. Es bueno para pulir el colmío, para entender, para aprender. Pero también tenemos que ir elevándonos a otras plataformas donde la competencia es más fuerte. Etsy. Facebook Marketplace es excelente para comenzar. Pero tan pronto tú entiendes los puntos que hemos hablado, tú tienes que expandirte y llegarle a otro mercado. Offer up, let go, mercado. No te exigen mucho la clientela. Pero ahí te va. Tampoco no pagan mucho. Entre menos se exigen, menos te pagan. Entre menos se exigen, menos ganancia. Y tenemos que expandirnos. Punto número cuatro. Tenemos que entender el por qué compra. El por qué compran las personas es muy diferente a las especificaciones de un producto o el precio de un producto. Si tú te das cuenta, cuando tú vas a las tiendas caras, como en Venice Beach. Cuando tú vas, esto es muy interesante porque cuando tú vas a las tiendas caras de cuidado de piel. Como Kiehl's, como hay otra orgánica, no me acuerdo cómo se llama. Pero Kiehl's, o sea, todo ahí te venden y la gente no le importa cuántas onzas. La gente está comprando la experiencia. Es porque este tiene ácido hidro, sabrá Dios qué. Ahí la gente no está comprando, está comprando el ingrediente. Entonces tú tienes que entender lo siguiente. La gente compra primero y luego lo justifica. La gente ama, ama comprar, pero odian que le venden.